Puedo que subas tan alto Puedo que tus brazos no puedan caerte Puede que lean tus ojos lo que no quiere crecer en mi mente En mi voz, en tus manos, en sobra Puedo que tus brazos no puedan caerte Batan sus alas dentro de tu cuerpo Pero regresa conmigo Antes de que todas levanten el vuelo En mi voz, en tus manos, en sobra Puedo que tus brazos no puedan caerte